Muy buenas a todos y a todas, en primer lugar, gracias a los medios de comunicación... ...por estar aquí hoy en esta rueda de prensa, una rueda de prensa donde... ...venimos a presentar el Fotorally 2022... ...volvemos tras un periodo que por la pandemia hemos tenido que cancelarlo... ...hemos tenido que posponerlo, pero este año sí, por fin, este año 2022... ...tendremos Fotorally, esta tradicional prueba... ...es que desde la Concejalía de Juventud y, por supuesto, y gracias... ...a todos los voluntarios y voluntarias que son el motor de esta iniciativa... ...pues vamos a retomar un Fotorally que será el 16, el fin de semana del 16 y 17 de julio... ...el sábado 16 de julio iniciaremos aquí en este mismo espacio... ...a las dos de la tarde en la puerta del auditorio... ...y bueno, durante el fin de semana llevaremos a cabo esta tradicional prueba... ...estamos ahora mismo elaborando el recorrido, la ruta, organizando pues toda la infraestructura... ...como digo, con todos los voluntarios y voluntarias y, por supuesto, con los técnicos... ...de la Concejalía de Juventud que también, por supuesto, son los que tienen el mérito... ...y al que quiero dar las gracias por la gran labor. El plazo de inscripción será, se abrirá el 4 de julio y estará abierto hasta el 6 de julio... ...desde el 4 de julio a las 9 de la mañana, al 6 de julio a las 2 de la tarde... ...y en cuanto a los coches, a los vehículos que pueden participar serán 4x4, todo terreno sub... ...las plazas serán limitadas, 25 plazas para vehículos y luego en cuanto a motos... ...estamos hablando de 10 plazas. Bueno, como bien ha dicho Juan Andrés, las inscripciones son el día 4 de julio a las 9 de la mañana... ...y como ocurrió, como decía Namuno, como decía ayer, ¿no? Ayer no fue, fue en el año 19... ...fue la primera experiencia donde las inscripciones fueron online... ...no hay cola en la puerta del Informa Joven, como ha sido costumbre... ...sino que es una inscripción telemática donde un miembro de cada equipo es el que reserva plazas... ...para que finalmente el resto de compañeros, datos de vehículos, etcétera... ...se puedan aportar antes de que termine el plazo el miércoles... ...donde termina el plazo de inscripción. Así que el plazo es online y vamos, estamos haciendo un fotorally... ...con todo el cariño del mundo, como siempre... ...y la pregunta recurrente de los medios que hay de nuevas... ...la que hay de nuevas es que lo nuevo es que vuelva a hacer el rally... ...y que ya importa poco saber si van a ser seis, cinco o cuatro etapas... ...vamos a ir recorriendo el entorno de Águiles... ...alguno será volver a pasar por entornos conocidos... ...otros conocerán nuevos entornos aguileños para ellos ocultos... ...y nosotros se los vamos a mostrar... ...y veremos cómo está nuestro entorno en paisaje, en flora, fauna... ...y al mismo tiempo que sabéis que el rally conoce nuestro entorno... ...hacer un reportaje fotográfico donde esperamos que... ...nos hagan llegar obras de arte fotográficas". Un dato muy importante, como bien ha dicho el técnico... ...Juan, este año la inscripción será online... ...será a través de la página web de la Concejalía de Juventud. Gracias. 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 Gracias.